Y bueno, pues en este caso venimos a presentar una programación que se extiende durante dos meses, en este caso comenzará el 20 de abril y terminará el 28 de junio, abarcando una programación que, como en su nombre indica, un festival de carácter internacional, tiene que tener, bueno, pues una variedad de actuaciones y de géneros que abarquen los diferentes países y los diferentes estilos musicales. En este caso comenzamos el jueves 20 de abril con un grupo que se llama Alma Khan. Alma Khan es un grupo que fusiona música andalusí con flamenco y bueno, entendíamos que tenían que dar este pistoletazo de salida a este festival. Hay actuaciones de todo tipo a nivel musical, tenemos desde la orquesta sinfónica flamenca hasta recitales, hasta temas de recitales, hasta música afro también, tenemos música clásica con coro y orquesta de música alma, por ejemplo, de la lágrima, la gloria de Mozart y de Vivaldi, pasando por lo que hablábamos antes de música flamenca y música andalusí, esa fusión de música flamenca y música andalusí. Todo esto también, no solamente a nivel musical, sino que también se conjuga con el resto de artes escénicas, en este caso con tres obras de teatro, como voy a pasar a enunciar, por también que tengáis conocimiento de qué obras de teatro se vayan a llevar a cabo en este caso. El día 21 de abril, viernes, tendremos la obra La Fosa, que es una obra que alude o que su argumento gira en torno a memoria histórica, al fusilamiento de cinco personas, y cuenta esa noche, esa experiencia, esos sentimientos que se expresan a lo largo de esa noche. Teatro, por ejemplo, otra obra de teatro que tenemos es Puño de Harina, de la compañía Aedo Teatro, donde es una obra que reflexiona sobre el racismo, la homofobia y la violencia y la masculinidad, que a veces se desarrolló durante el periodo nazi. En este caso trata sobre la vida de un boceador, de Rukeli, que era un boceador gitano, que estuvo varios años en un campo de concentración. Es una obra premiada, el premio Nazario 2020, el mejor espectáculo, y finalista de los premios Más 2021. Es decir, que es una obra que tiene un peso importante. Y finalizamos, bueno, dentro de las obras de teatro, finalizamos el 3 de junio con una obra que se llama Frankenstein, de nuestro vecino Alberto Conejero, una obra que se basa en la novela clásica de Mary Shelley, y que está dirigida por Antonio Guijosa. Y gira en torno a este personaje de Víctor Frankenstein, y cómo le obsesiona, bueno, hasta dónde puede llegar el conocimiento, el avance científico. Un tema que también con el tema que tenemos actualmente de las inteligencias artificiales, también tiene un sentido esta obra de teatro y va bastante enfocado por ahí. Es decir, que contamos con una programación, como decíamos, que alrededor del 90% de las actuaciones, contamos con una treintena de actuaciones, y alrededor del 90% de estas actuaciones son de carácter gratuito, no conllevan ningún coste para ninguna persona que quiera disfrutar de estas actuaciones, sean las que sean. Las entradas o las invitaciones, en este caso, se podrán recoger en el teatro Cervantes, en su horario y también en el pósito. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de toda la variedad de actuaciones, tanto musicales como obras teatrales, que va a haber en este festival. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Animamos, por supuesto, a que la gente pueda disfrutar de todo el mundo. Gracias.